El patriota mundo nos informa, Dios dado, como lo hemos dicho antes en tu programa, según el libro La CIA en Venezuela de José San Rojo, la que llaman vidente, Adriana Asi, Dios nos cuide a todos nosotros, es ficha de la CIA y es utilizada por la CIA para posicionar mensajes de alto impacto previos a eventos políticos en Venezuela. El martes 28 de julio el diario Las Américas, de circulación principalmente en Miami, difundió una falsa predicción nuevamente. Asegura que a cabello lo espera la cárcel o la muerte. No, la muerte es seguro. Porque uno no es para semillas, uno algún día se va a morir. Algún día. Que a cabello lo espera la cárcel o la muerte, escribió esta señora. No puso cuándo, debería poner ahí por lo menos un margen entre tal fecha y tal fecha para que sea creíble, señora. Hoy escribió una diciendo que a Nicolás Maduro le inyectaron una cosa en el cuerpo y lo está matando. ¿Qué sabrá esa señora, Dios mío? Recordemos que el diario Las Américas está registrado como Las Américas Multimedia Group, LLC, bajo el número de documento tal, ubicado en 888 Brickell Avenue, 204 Miami, Florida. Siendo su dueño, la prófuga de la justicia, Gilda Pavón, socia de otro prófugo, Nelson Meseranes, que se robó todos los reales de la gente del Banco Federal. Mire, hasta tenía un trabajador, ¿vale? Que le habían abierto una cuarta ese trabajo de 400 millones de dólares. El trabajador no sabía nada. Un día le pidieron la cédula, los documentos y le vieron la cuenta y le manejaban ellos la cuenta del trabajador. Ladrones. ¿Ah? Un chofer, ¿eh? Un chofer. Otro detalle que no es extraño. En esta misma dirección también se encuentra registrada la ONG, mis queridas ONG, más derechos humanos. Uno de sus directores es Armando Armas, dirigente de Voluntad Popular y candidato a las elecciones parlamentarias por circuito 4 de lechería. Hay que estar alerta y mosca. ¿Ve cómo se enlazan todos, ve? Es la campaña que tienen internacional para posicionar al monstruo de Ramo Verde. Bueno, por cierto, hoy un abogado... Yo tengo patriota cooperante por todos lados. Patriota cooperante del Alguacil me mandó a decir que hoy desalojaron del tribunal un abogado del monstruo de Ramo Verde, ¿vale? Amenazó a la juez y le dijo, yo la voy a ver, está sentada ahí. Y la amenazó en... Y bueno, la juez o alguien ahí, no sé quién fue, mandaron a sacar al abogado del... ¿Qué se llama? Del... De la audiencia, pues. De la audiencia. Y ustedes saben que la semana pasada ellos mismos promovieron... Me dice, cuenta Alguacil. Que ellos mismos promovieron un atestigo. Ellos... O sea, el monstruo de Ramo Verde. Y la testigo dijo que ella, siendo promovida por ellos, que efectivamente el monstruo de Ramo Verde había llamado a la violencia. La misma testigo que promovieron ellos. Después dijeron que la muchachita que estaba enferma, que andaba loca, que sé yo. Bueno, no nos extraña nada, porque su esposa y su abogado pidieron un examen psicológico al monstruo de Ramo Verde. Ahora están y que echando para atrás el cuento, pero pidieron el examen psicológico. Porque es irritable y está muy violento. Y además su pediatra ya no lo puede atender. Aquí está la foto. Vidente venezolano aseguró que a cabello lo esperan la cárcel o la muerte. Maldición de burramocha no llega al cielo, compañero. Tú sabes que mañana saque este periódico. Dios dado cabello arremete contra Adriana Aziz y la llamó burramocha. ¿Te aseguro? ¿Te aseguro que está el titular de este periódico? No, mañana. Ya no, si no, pasó mañana. Arremete y la ataca. O sea, así es tal cual. Ay, Adriana Aziz, no pegas una. Ni, no pega una ella, ni los que le pagan. Ni los que le pagan. Tú sabes, Adriana Aziz, que los que andan acompañados de Dios, de la piedra de Cristo, esas cosas malas le pasan por el lado. Y nadie puede con ellos. Nadie puede con ellos. Nadie. Aquí está, ¿ves? Pavón Gilda, dueña de las Américas Multigroup. Y en la misma dirección, armas Armando Daniel. En la misma dirección. Funciona. Cosas raras, ¿verdad? Cosas raras. Son de esas ONG que escuchan en los relatores de la...